La cara de la Estatua de la Libertad ¿Cómo le dio la cara la viuda del creador de las máquinas de coser Singer a la Estatua de la Libertad? La vida de Isabel Boyer es como una novela emocionante. Nació en París en una familia de un chef pastelero africano y una madre inglesa. Su nombre era Isabela, un nombre hermoso que debió ser la base de un hermoso destino. Rápidamente quedó claro que la naturaleza le dio a Isabela una belleza especial. A los 20 años se casa con el fabricante de las máquinas de coser Isaac Singer, de 50 años, y que después de su muerte se convierte en la mujer más rica del país. Y no es de extrañar que la eligieran como modelo para la Estatua de la Libertad. Porque encama el sueño americano hecho realidad. Después de quedar viuda, Isabela comienza a viajar por todo el mundo, buscando nuevos conocimientos y desafíos emocionantes. Era demasiado joven para ser enterrada bajo la ropa de un luto. Se volvió a casar con el violinista holandés Víctor Ruster, que es una celebridad mundial y un conde, por lo que Isabela también se convierte en condesa. Pronto Isabela se convierte en la estrella de las salas de exposición de América y Europa, y es invitada a todos los eventos mundiales. En uno de ellos conoció al escultor francés Frédéric Bartholdi. Bartholdi estaba impresionado con su viaje a los Estados Unidos, por el tamaño del país y sus recursos naturales. Aceptó la propuesta de crear una estatua que simbolizara la independencia de los Estados Unidos. Se suponía que la escultura iba a ser un regalo de Francia, en honor al centenario de la independencia del país. Así, nació la idea de la estatua gigante, representando a una mujer sosteniendo una antorcha en una mano y unas placas en la otra, con la fecha de la aprobación de la Declaración de la Independencia en los Estados Unidos. Bartholdi quedó tan impresionado con la cara de Isabela, que decidió usarlo como modelo para su escultura. Por lo tanto, en la isla de Beiglu, en el Golfo de Nueva York, la estatua de la libertad fue erigida por la figura de una diosa antigua, pero con el rostro de Isabela Boyer. Isabela se casa por tercera vez a los 50 años con Paul Sougy, un famoso coleccionista de arte. Murió en París en 1904 a los 62 años y está enterrada en el cementerio Pasí. Pero la estatua, con su cara, sigue elevándose sobre Beigslow Island, simbolizando el primer orgullo de Estados Unidos, la libertad.